Estoy llegando a Ramo Verde, hoy sábado familiar, a visitar a Leopoldo, a decirle que estamos listos para mañana, que mañana vamos a ganar, que lo vamos a liberar a él y a todos los presos políticos, que hay seis presidentes y más de 90 parlamentarios en Venezuela. Les cuento el salir.